Vamos a ver como dice ese tema Esa mano arriba He ido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo no podrá borrar Y ignoraste Yo te quise consolar Y olvidaste Yo te quise apaciguar Tu mano me he querido soltar Todo es tuyo Aún de mí Bueno, ahora sí me voy, ya se los conté ¡Chau! ¡Mentira para ustedes, mi enorme! A ver, que se vean esas manos arriba Y para ti, ya lo sabes ¡Mentira para ustedes, mi enorme! 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 ¡Mentira para ustedes, verdad! Todo está, todo es tuyo Solía espacinarme con tu resplandor de luz Ahora me arco a la vida que dejaste en mí Tu rostro al cayendo de tu paz Tu voz acarició toda mi felicidad Querido cintura, un dolor tan real Tanto que el tiempo no podamos Si lloraste, no te quise consolar Si gritaste, no te quise amas igual Tu mano fue querido soltar Todo es tuyo aún Venha, 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 te perdón Estás aquí Mas tú, te crees en mí Estuve muy solo Hasta hoy Hasta hoy Una boya bien, venha, venha, venha Si lloraste, no te quise amas igual Se pare, si gritaste Bonitos, 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 blanchas Lo que yo quiero que yo Todo es tu lugar ¿Dónde estás? Pasito conmigo aquí Ese pasito Ese pasito Y rapidito Lloraste No te quise consomar No te olvidaste Mi amor ya pasó No quiero más dolor No te romano Eso es mi amor Todo fue miedo Ese pasito Ese pasito A ver el pasito Se lo prende ¿Y qué viene? ¡Abrindo! ¡A vosotros! No te olvidaste Quise consomar No te olvidaste Mi amor ya pasó No quiero más dolor Quise consomar Que eso es mi amor Que todo fue miedo Es tu lugar Tu 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 ¡Gracias!